Ahora sí, vamos a meternos a tu libro, El baile de las sombras, tu segundo libro. ¿Cómo fue la idea del nombre, para empezar? La idea del nombre. Yo idealicé... Lo primero que idealicé fue una palabra. Una palabra que a mí me representara la ausencia. Entonces, a mí la palabra que mejor me representaba la ausencia y que me gustaba tanto la palabra como el significado, como su esencia y todo lo que expresa, era la sombra. ¿Por qué? Porque para mí la sombra significaba la ausencia de alguien y a través de mi imaginación significaba el hecho de que tú sientes que está alguien, pero es nada más una sombra. Sí, es un poco aterrador también, ¿no? Sí, sí. Y ahí, como tú decías hace rato, que tú sientes que el arte refleja siempre al artista. Yo creo que ahí refleja mucho de mi persona y de lo que... O sea, refleja mi niñez de que me gustaban escribir cuentos de terror y ahora vengo y toco un tema que a lo mejor... Un poco creepy el concepto, ¿sabes? Un poco tirándole a lo creepy. Entonces, hay un poema que al final le da el nombre de El baile de las sombras, que en sí viene siendo más un ensayo que un poema, pero es la parte del libro donde retumba todo lo que vengo contando y ahí es donde dices... El clímax. Ajá, ahí es el clímax donde va y recae todo lo que había contado de las sombras, del baile de la muerte, del desamor. Ahí es donde retumba. Entonces, el baile de las sombras se da tanto por un poema como porque la palabra y la expresión de sombras era lo que a mí me reflejaba en lo que yo quería expresar. ¿Y por qué el baile? ¿Porque siempre estás rodeado de esto? Sí, fue principalmente por el movimiento, ¿no? El cómo extrañar algo y extrañar lo que hacías con esa persona. El moverte, ya sea si... Para mí, yo lo veía así como que si fuera en una casa, de que ves las sombras que están cocinando, que están conviviendo entre ellas, entonces se están moviendo. Se me hacía muy elegante el decirle que están bailando. Entonces, ahí es donde retumba todo lo del baile de las sombras. ¿Y aquí decidiste ya decir, ok, voy a concretar una mejor idea que traigo desde la División del Norte? ¿O realmente no fue muy distinto a la hora de escribirlo? No, son muy diferentes. La División del Norte y el baile de las sombras son... A lo mejor, en las dos, puedes saber, si lo lees, puedes saber que lo escribí yo. O te pueden dar... Si leíste este, se te puede hacer parecido, pero son muy distintos, representan un mensaje muy distinto. Sí, sí lo entiendo. Pero en el sentido de que tú, como escritor, decir, a lo mejor estoy escribiendo algo que ya escribí en mi libro pasado. ¿No te confrontaste con algo así? ¿O no tomaste en cuenta para nada lo que habías escrito? ¿Simplemente decías...? No, en ningún momento me confronté con algo así. Porque si me hubiera pasado, hubiera dicho, no, este poema es justo como aquel. O expresa lo mismo, o lo expresa de la misma manera. Ahí yo creo que lo hubiera eliminado. Ok. Entonces, ahí fue donde no hubo conflicto en ese sentido. ¿Y cómo lograste ya tenerlo como tú, o escritor independiente? O sea, ¿cómo se formalizó este libro específicamente? Que yo siento que este tiene más peso para ti. Porque ahora, pues, se podría decir que el primero es... Bueno, siempre todo lo primero es bastante experimental, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se consolidó esta idea específicamente en el libro? Decir, ok, ya, quiero ser un escritor independiente. Inclusive sé que traes proyectos más adelante de escritura. Pero, ¿cómo fue este libro específico? Bueno, tengo que empezar sobre mi fase de aventón de División del Norte. Duró muy poquito. Yo publiqué División del Norte en Amazon. Tuve muy buen recibimiento. Me vi en la... En la tanto necesidad como satisfacción de tenerlo en físico. Que, pues, cuando lo tuve en mis manos, pues, era un sueño hecho realidad. Y poderlo distribuir yo mismo. Cosa que se me hizo muy fácil porque para cuando me llegaron las 100 primeras copias, ya estaba vendido. O sea, ya las había vendido todas. Nomás los tenía que entregar y los tenía que enviar. Entonces, pues, la emoción, ¿no? De que 100 personas tienen mi libro en físico. Sí. Y no sé cuántas más lo han leído en e-book. Y personas de Venezuela, España, me han hablado y me han dicho que les gusta. Que les gusta. Es muy... Pero, o sea, ¿cómo llegaste a establecer todo el libro en sí? ¿Cómo fue el proceso de, ok, tengo esto en digital? ¿Qué hago? Ah, ok. No, fue a base de la investigación. Me ayudó mucho el hecho de haber estudiado Administración de Empresas. ¿Por qué? Porque conozco cómo funcionan los canales de distribución. No fue así de que me hizo todo el trabajo, ¿no? Pero fue... Sí. Me avanzó bastante porque ya era la forma en la que yo sabía trabajar. Entonces, a base de la investigación, yo tengo un maestro de literatura que se la sabe casi todas con las editoriales. Sabía yo lo que tenía que hacer, lo que tenía que poner. Lo que no, pues, le pedí ayuda a él. La forma de distribución, tenía dos... Bueno, tengo dos monstruos que son Amazon y Mercado Libre. Les digo monstruos porque no tienen... Para mí no tienen comparación en la manera de vender. De que mi producto está ahí y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mi producto ni siquiera lo tienen ellos en físico. Ajá. Y aparte que lo pueden consumir personas de todo el mundo, básicamente. Entonces, el mercado de las bibliotecas está... Me está... Está casi muerto. Está casi muerto. Está casi muerto. O sea, me parece ofender mucho a la literatura, pero está casi muerto. Ajá, no ha avanzado. Ajá. El artista, aparte de eso, se queda con muy poca ganancia. Se pierde mucho en la distribución. Se pierde mucho en la editorial. Entonces, para mí, hasta ahorita, a todo lo que he hecho, me es mucho más conveniente todavía ser un escritor independiente. Estando posicionado en un nivel que sobrepase... Que sobrepase mi nivel artístico ahorita, mucho más grande, me puede convenir firmar con una editorial. Pero ahorita, no. Porque ahorita no voy a vender miles de libros. Sí. Ahorita, ¿cuántos has vendido en total con los dos? ¿Con los dos? Ajá, ¿sabes? No, no sabes. ¿No te gusta? No, de hecho, no. En e-books sobrepasan las cantidades. El formato digital de Amazon, no sé cómo llega tan lejos. Yo creo que es porque es muy fácil encontrar en la biblioteca de Kindle. Cualquiera puede buscar y, ah, pues, voy a leer este. Está barato. Sí, se ve para leer. O que lo tiene gratis. Entonces, no sé exactamente. Este libro lleva 100 copias en físico vendidas. En digital, no sé, la verdad. Este libro llegó a 500 ejemplares en e-book y a 200 en físico. Que no se me hacen cantidades increíbles, pero no se me hacen cantidades de poquito. Porque, pues, ya que más de 500 personas hayan visto lo que escribo, pues, para mí es un avance muy grande. Es un gran logro, la neta. O sea, sinceramente, yo veo un gran potencial como escritor en ti. Y espero que esta entrevista rompa la barra del tiempo, al igual que tus libros. Que siento que precisamente es, diste en un clavo a la hora de tomar un tema tan trascendente. Hay ejemplos, por ejemplo, la música. Está Pink Floyd, que hace crítica, que todo el tiempo va a haber crítica hacia un sistema. Hacia, yo qué sé, bastantes cosas. Yo siento que esto realmente separa, o sea, son parte aguas, pues, en cuanto a la escritura. Porque precisamente puede romper la barra del tiempo. Sí, pues, igual, pues, no... Yo creo que es lo que, como artista, yo creo que eso es lo que busca siempre. Sí. Sí, pues, igual hay, como tú dices, críticas, por ejemplo, tanto en películas como en obras, incluso en música, que son críticas apreciativas. Entonces, yo creo que un ejemplo es Sangre por Sangre. La película es una crítica apreciativa. Te muestra cómo es la vida en esos hábitos, en ese entorno. Y te la muestra de todo a todo y cómo termina todo, ¿no? Entonces, es una crítica apreciativa. No te está dando un mensaje, no te está diciendo, hey, hazte cholo, o hazte policía, o no seas malo. Te está mostrando cómo es todo el entorno. Y se me hace muy interesante esto. Yo creo que aquí, si se la asocia con una crítica, yo creo que es apreciativa. Te estoy platicando cómo es desde mi perspectiva. Te estoy diciendo que al final hay una superación. No te estoy diciendo, hey, supéralo. O no te estoy diciendo, hey, aquí te tienes que poner bien, te tienes que clavar bien machín con la depresión, porque esa es la parte de la depresión y tienes que tener depresión. Y ya después te alivias y llegas a superarlo. Pues no, no te estoy diciendo eso. Te estoy mostrando cómo es esta cara o este entorno, esta perspectiva del duelo. Ahora sí, ¿puedes comentarnos cómo está dividido el libro? Ok. Está dividido en cinco capítulos, nada más. Ok. La etapa del duelo. En las cinco etapas que conlleva el duelo de una pérdida. Pues según los psicólogos que lo han contado desde hace mucho tiempo. No sé, ahorita de fechas, no me acuerdo. Pero el duelo le dieron el nombre a lo que uno sufre después de una pérdida de un ser querido. Yo lo asocio hasta con objetos, que perder un objeto te puede causar, ocasionar un duelo. De hecho, pues ha pasado con partes del cuerpo que psicológicamente te ocasiona un duelo por el hecho de que no lo tienes. Entonces está dividido en cinco etapas. Empieza con la negación. De ahí va la ira. La negociación. La depresión. Y al final la superación. Yo le puse otros nombres para que no fueran así exactamente psicológicas. Y para no ponerle el glosario de qué significa cada cosa, las referencias tampoco. Pues el primero es apostasía, que es la negación. Yo se la puse así al final y son significados, significan lo mismo, nada más que apostasía toca, es una palabra bíblica. De ahí sigue bramuras. Bramuras es ira. Es una palabra un poquito, ya no toca en lo bíblico, viene siendo un, es el mismo significado, es un sinónimo. Ajá, se me ha vivido la palabra sinónimo. Luego sigue armisticio, yo creo que de todas, esta es mi palabra favorita. Armisticio es la negociación. Armisticio es una palabra política. Ok. Que es cuando dos países están en guerra, llegan a un acuerdo, una negociación para una posible paz. Ese es un armisticio. Es de, yo creo que de todo el libro es una de mis cinco palabras favoritas. Y es donde está el, a lo mentiras, en el que sigue, en la etapa que sigue, ¿no? En declive, es donde ya, ya se retumba todo, pues ahí es donde ya cae todo. De ahí sigue declive, que es la depresión, es un sinónimo en su totalidad. Y al final es Alba, Alba no, es la única palabra que no es, no es sinónimo de superación, pero es el reflejo ya del amanecer, ¿no? Que al final, pues le puedes dar un, metafóricamente sí puede ser un sinónimo, ¿no? Sí, es un concepto parecido. Sí, es un concepto. Una simbiosis. Una simbiosis. De la palabra. Y háblame de las ilustraciones. Comentas que les hizo un amigo tuyo que se dedica a esto, que ha llegado muy lejos. ¿Cómo estuvo el trabajo ahí de ustedes? Mi amigo Mario Machado, comenzamos de que, bueno, yo lo conocía de la universidad. Yo seguía su trabajo, me encanta su trabajo. Es fotógrafo, es ilustrador, es diseñador visual. En general, entonces, me encanta su trabajo porque es, era, a mí me da una, un reflejo muy oscuro. Igual y siento que él trata de reflejar un poquito su persona. De esa forma, así como darle un toque como oscuro. Entonces, eso me llamaba mucho la atención a mí para lo que estaba escribiendo. Al final, cuando lo terminé, dije, sí, esto, esto de, ilustrativamente, dije, es arte. En el trabajo visual, es de mi amigo, es de, se llama Mario Machado. Es de Mario, le dije, totalmente. Yo hablé con él, le platiqué mi proyecto. Le dije, ahí te va. O sea, desde que se lo platiqué, él me dijo que sí. Le dije, ahí te va, léelo. Y ya sabes qué es lo que me gustan las manos, le dije. Y me gustan las sombras. Léelo y tú sabes a lo que, a lo que te expresa. Lo vas trabajando. Y cuando me entregó las ilustraciones, que me las fue mostrando, desde, me encantó porque me di cuenta que él entendió muy bien mi arte. Entendió lo que yo quería expresar y lo supo trabajar. Entonces, ahí fue cuando me convencí de que sí, totalmente, era, ilustrativamente, este libro es de él. Pues, o sea, él es el que mejor lo puede ilustrar. Sí. Y, pues, es algo que, aparte que le dio el sentido de elegancia que yo quería darle, es algo... Que sí se refleja bastante. Sí. Y en el otro, en División del Norte, ¿cómo estuvo la decisión de la portada? División del Norte no es un libro ilustrativo, es un libro de... Es de pura letra. Sí, por eso se me hacía que era un poquito más serio todavía. La portada es una fotografía. La tomó un amigo mío que es nada más fotógrafo. No le hace tanto la ilustración. Él iba conmigo en la universidad y fue una fotografía que yo le dije, oye, de este me gusta, voy a sacar el libro, le dije. Le platiqué mi proyecto y le dije, quiero dos manos agarrándose. Le dije, eso es lo que yo quiero en mi portada. Eso es lo que a mí me refleja y quiero que sea azul. Le dije, porque este libro a mí me da un color, en su generalidad, me da un color azul. Entonces le dije eso y me dijo, sí, o sea, sí, yo lo hago. Y me pasó la fotografía y la primera vez que la vi dije, sí, esta es. Me la imaginé con las letras blancas y todo, como yo lo quería. Originalmente quería que las manos fueran grises, pero ya después cuando la, cuando organizé la portada y lo cambié a gris, no me gustó. Entonces este era el definitivo. Sí, aparte son colores contrarios, los colores que vamos a hacer. Este era el definitivo. Sí, me gusta bastante el trabajo de las portadas. O sea, siento que es, refleja mucho tu esencia, ¿sabes? Muchas gracias. Como tranquilo, pero interesante, ¿sabes? Como que tiene un trasfondo. ¿Consideras que el hablar de ti a través de tu obra te ayuda a ti introspectivamente? O sea, te ayuda a conocerte mejor. Sí. A conocerme, sí. Lo mencioné varias veces. Que cuando yo escribo siento que desnudo una parte de mí. Yo no soy muy expresivo al contarle mis cosas a las personas, al decir, oye, la verdad me duele esto, me está molestando esto. Entonces es un tema con el que yo siento que he cargado y que no se lo he expresado a casi nadie y que yo quería sacar. Entonces sí siento que yo lo, pues como tú dijiste hace rato, ¿no? Que lo suelto, lo saco. O sea, no lo trabajas con las personas, sino que lo guardas y lo usas como herramienta para luego sacarlo tú y hacerlo. Sí, me parece mejor hacerlo arte que platicarlo. Es como voy a ahorrarme todos los problemas, no voy a decir nada a nadie y luego voy a hacer un libro. Sí, desde hecho al final y esto es algo que yo cargo que quise sacar.